¿Qué tal? No, no, ¿qué tal no? Ah, perdón, seguimos. Hello. Ah, perdón, hello. Se me olvidan las cosas, mi mujer. Ay, es que acabo de salir de gimnasio y estoy... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy, como veis, estamos en un entorno idílico de Tenerife, de aquí donde vivimos, en esta preciosa isla. Sí. En la parte norte. Bueno, y venimos a enseñaros algo muy especial. La Casa Olay se ha puesto en contacto con nosotros. Y nos ha enviado una linterna que queremos mostrar. Sí. Se trata de la Olay Hublot. Qué bonita es. La hermana mayor de la Hublot Mini, otras linterna que tenéis en su catálogo. Bueno, vamos a sacarla de la caja con todos ustedes. Por supuesto, venga. La caja está muy bien, ya le quitamos el plástico, porque esto ya hicimos un intento de grabación en casa, pero hemos pensado que para enseñar una cosa tan especial, pues... Mejor, mejor al aire libre. Eso está mejor. Y, bueno, sujeta esto un momentito. Sí, cómo no. Voy a ver si encendiendo la luz se nos quita sombra. Que creo que no, porque da el sol. No, es que nos da el sol ajero. Vale. Bueno. La caja se abre por aquí. Por aquí, por delante, por aquí. La caja se abre por aquí con un sistema de imán. Y una vez que la abrís, tenéis una protección. Es un plastiquillo. Sí, pero ¿qué te explica? Te vienen unas breves instrucciones, como ves, dice Maruja. Sí. En la que nos indica que tiene una protección la batería que hay que sacar antes de echarla y de poder cargarla. También nos indica que es conveniente cargarla del todo. Sí. Cargarla del todo antes de usarla. Antes de usarla, sí. Vale. Sacaremos una fotito más de serpa que lo vean bien. Tendréis imágenes de todo. Sí. Como dice Maruja. Bueno. En la propia caja, veis que tenemos una fotografía de la pieza. Y en la fotografía nos dice que tiene un alcance de 730 metros. Ajá. Y una potencia más y más de 1.350 lúmenes. Sí, señor. Esto sería en el modo turbo. Sí, exacto. El modo turbo. Te dura dos minutos. Si la enciendes a esa potencia. A máxima potencia. Te dura dos minutos. Voy a quitarme las gafas con permiso de ustedes. Vale. Pero después bajas al 44% y te ilumina 594 lúmenes. Sí. Durante 155 minutos. Vamos a poner una tabla de lo que son los modos, la potencia de cada modo. Y lo que dura. O la luminosidad de cada modo. Y lo que dura. Y el tiempo que dura cada modo. Perfecto. Ahora lo que queremos es enseñaros pues estéticamente cómo es. Qué bonita es. Es muy bonita, la verdad. Es muy bonita. No es porque no la hayan mandado, sino... No, no, no. Es que es bonita. Es que es bonita la condenada. De la caja. La sacas. Te queda esta otra cajita. Sí, que ya la enseñaremos después. Vamos a enseñar primero esta maravilla. Y vemos que viene dentro de una funda o carcasa o talis. Que yo nada más verla, debido a mi trabajo, pues me estoy dando cuenta que me va a venir muy bien para llevarla en el cinturón sañidor. Vale. Queda sujeta por presión. Sí. Y una vez que la sacamos, pues aquí vemos la pieza. Medida de la linterna. Pues la linterna mide... 13. Ah, 13,8. Sí, 13,8. ¿De aquí? 13,8. Es decir, 138 milímetros. Sí. ¿El diámetro de aquí? 40 milímetros. 40. Esta es preciosa. En esta aleación verde. Odd green se llama el color. Odd green. Odd green. Un moleteado en el mango que hace que sea bastante placetero. Sí, y para que no se te resbale la... Si tiene la mano mojada o lo que sea, para que no se te resbale, ¿no? Para que no se te resbale. Porque vemos que está preparada para resistir el agua. Sí. Está totalmente estanca por el sistema de carga que es con elifan, típico de Olight. Sí, que ahora lo enseñaremos, que está en la cajita pequeña. Esta... Pues vamos a enseñarlo. Pues venga. Y ahora seguimos hablando de esto. ¿Dónde está? A ver. Perdón que me meto en medio. Sácala, sácala delante, Cámbra. Ay, perdón, sí. Pues miren, está en esta cajita que está aquí. Te tira las pestañitas. Y es esta cajita de aquí. Entonces, aquí dentro de esta cajita nos viene... Muéstralo, muéstralo. Perdón. Te viene el cargador que estaba diciendo Juan. Un cargador USB. Que podremos usar cualquier cargador de teléfono. Sí. Y esto que va... Y se pone a cargar inmediatamente. Y también trae un... Una pinza. Pues si en vez del talitcrán de que quieres llevar una cosa más pequeña, pues lo encasquetas ahí. Bien, aquí o aquí. Es una pinza doble. O sea, lo podemos meter por aquí o por aquí. O por al revés, sí. Es decir, si esto va así, pues lo podemos llevar... Colgado así. En bolsillo, en los tirantes de la mochila, en el cinturón o como queramos. Esto, hombre, yo decía en la gorra, pero es que... Pero es que es demasiado grande. Pesa y es un poco grande para la gorra. Se te va la gorra para adelante, pues. Es decir, que me daba miedo meterla aquí por si acaso se arañaba y no se ha arañado el metal para nada. También podríamos ponerlo aquí, si queremos. Es decir, nos admite muchas configuraciones. Esconde aquí. Vale. Seguimos con esta pieza. Tiene dos interruptores. Este interruptor lateral admite seis modos de funcionamiento. Cuando haya oscuridad, os mostramos cómo alumbra cada un modo. Aquí tiene dos modos y es lo que se llama un modo táctico para utilizar la linterna rápidamente. Hablamos de los modos. Está el modo luna. Modo luna. Que es el más bajito de todos. Para el modo luna. Que es medio lumen. Medio lumen y tiene una duración... De 72 días. 72 días con el modo luna. Tudor un montón. ¿Cómo accedemos...? Eso es para mirar dentro de la mochila. Si está buscando algo. Alguna luz. Dentro de la caseta de campaña. Pero te voy a decirme. Sí. Incluso con el modo luna caminando en oscuridad. Lo probamos. Sí. No se llega a apreciar en cámara, pero te da bastante luz. Como para no tener... Para saber por dónde vas. Claro. Estamos hablando de medio lumen. Sí. ¿Cómo se accede al modo luna? Es apretando este botón durante un segundo. Y se accede al modo luna. Casi no se aprecia, pero ahí está. Casi no se aprecia con el sol. Con el sol, sí. Y aquí se apaga, ¿veis? Ya queda en memoria. Y se apaga. Después está el modo low. Modo low. ¿Qué tiene? Cuando nosotros hemos puesto el modo luna y la apagamos, queda grabado. Es decir, cuando ya encendemos la linterna, siempre va a ir directamente al modo luna. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mantenerlo pulsado un momento. Pasamos al modo luna y está el modo bajo. Bajo. Tiene 15 lúmenes y te dura 7 días y medio. 7 días y medio. Con el modo bajo ya se ve bastante bien durante la noche. Sí. Una batería de 5.000 miliomperios. Es decir, dura mucho. Sí, señor. Dura bastante. Si mantenemos pulsado desde el modo bajo, el modo medio, que tiene 150 lúmenes y te dura 30 horas. 30 horas. 30 horas. Y se ve ya muy, muy, muy bien. Lo veréis en la segunda parte del vídeo. Si mantenemos pulsado, está el modo alto, que tiene 650 lúmenes y te dura 170 minutos. Después de esos 170 minutos, baja a un 38% y tendría 247 lúmenes y te duraría 120 minutos. Luego tenemos también lo que se llama modo turbo. El turbo. Vamos a mover esto un poco porque el sol parece que está... Sí, nos está teniendo un rato. El modo turbo. Para el modo turbo hay que darle dos veces rápidamente. ¿Ya está? Ahí está. Vale. Tiene, como dijimos antes, 1.350 lúmenes, te dura dos minutos y después de esos dos minutos, baja un 44%, que serían 594 lúmenes y te duraría 155 minutos. Sí. Luego vuelve, he visto que vuelve a tener otra bajada, digamos. Todo eso lo pondremos en una tabla, en una imagen, aquí. Vale. Tiene un último modo que sería el modo estrobo. Es que es darle tres veces. ¿Vale? Un, dos, tres y el estroboscópico. Sí. Que es una frecuencia de, creo que son 15 hercios. Sí, más o menos, sí. Útil, pues, para hacer señales, incluso para defensa, lo que no se nos ocurra. Otra aquí. Si yo le doy, le doy una sola vez, le doy flojo, se pone el modo bajo. Si le doy fuerte, el modo turbo. Y si tenemos miedo a que la linterna dentro de la mochila o algo la pulsemos y se nos descargue la batería o se estropee, de alguna manera, si le damos aquí, lo mantenemos pulsado, se va a encender el modo luna, luego se va a apagar, quiere decir que está en un modo de bloqueo. Bloqueo. Es decir, yo voy aquí, el modo luna y se apaga. Ahora está bloqueado. Ahora, por más que yo presione. Le pulses, no se enciende. No se enciende. Eso está bien, para que no se te descargue. ¿Cómo vuelvo a desbloquearla? Igual, pulsándolo. Lo mantiene pulsado. Hasta que se ponga el modo luna. Y ya. Y ya está. Se desbloquea. No virgaría. Total, es una navaja magnífica. Linterna. Una navaja. Qué obsesión con los cuchillos. Qué otra función tenemos. Mira, aquí, la lucecita esta, depende de la carga de batería, tiene diferentes colores. Os pondremos una tablita para que se vea bien claro. Tiene, dentro del catálogo, podéis encontrar unos accesorios, como un interruptor que va aquí, y un soporte para ponerlo en un arma, para poder usar este, un arma larga, para poder usar esta arma, esta linterna, para caza. Y con el dedo, pues, justo antes de efectuar el disparo, o con lo que nosotros sepamos, dale caña. Ok. Uso. Pues, campismo, senderismo, paseo nocturno, pesca, seguridad. Tiene muchos usos. Lo que se nos ocurra. Os dejaremos, ahora vamos con la segunda parte del vídeo, donde durante un rato en la noche vais a ver mejor los diferentes modos de esta linterna, que se ven mejor de noche que de día. Y bueno, seguimos con el vídeo, amigo. Hasta luego. Amigo, aprovechando esta calle que está en oscuridad, porque no está iluminada, os vamos a enseñar los modos de esta linterna. Así como viene, si yo aprieto una vez el interruptor principal, se pone el modo bajo. Sí. Vale, como veis, es más que suficiente para caminar. Este es el que podía llegar a durar siete días y medio. Siete días y medio, sí. Si mantengo pulsado, sube al modo medio. Como veis, es increíble lo que alumbra. Y si a partir de aquí mantengo pulsado, se pone al modo alto. Que se ve estupendo. Vale, apago. Si mantengo pulsado desde cero, un segundo, se pone el modo luna. Como veis, yo podría caminar con este modo. Ustedes lo están viendo poco en la cámara, pero yo os aseguro que podría caminar si me hiciera falta y vería por dónde van los pies. Este es un modo increíble porque dura 72 días. Sí. Según dicen las especificaciones y sirve para uno buscar cosas en la mochila, en la tienda de campaña, por ejemplo. Ajá. Vale. Tiene un botón detrás que es de solo pulsar. Luego lo enseñaré también que si yo pulso una vez, se pone el modo bajo. Si mantengo pulsado fuerte, se pone el turbo. El modo turbo que no lo has puesto. Si lo he puesto. Ahí. Ahí está. Ahí. Jolín como se ve. Parece que se hace de día, pero solo dura dos minutos. Luego baja la intensidad. Sí. Bastante. Bastante, sí. Y queda el modo el estroboscópico, que son tres veces rápidamente. Rápidamente. ¿Vale? Un modo que puede servir para temas de, incluso de defensa personal. Sí. Esto quiero deciros que es una navaja que me ha gustado mucho. Mi linterna. Una linterna, perdón. Está uno loco. Me ha gustado mucho, sobre todo para temas de seguridad. Aparte de para el monte, yo como en mi trabajo en la seguridad, creo que va a ser una compañera bastante buena. Y bueno, amigos, hasta aquí la parte nocturna. Y luego ya nos despedimos diciéndonos las especificaciones de la linterna. Bueno, amigos, veis que para la despedida hemos cambiado de entorno. Estamos en un entorno idílico, donde nos gusta estar, en la navega, aquí en Tenerife. Y bueno, si os ha gustado esta linterna, podéis darle like al vídeo, suscribirse, como dije antes. Pero aquí en la descripción os dejamos un enlace de compra. Por lo menos le podéis echar un vistazo al catálogo, porque tiene otras piezas bastante interesantes. Pero hay un enlace de compra con un descuertillo para ustedes, amigos. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo. Hasta luego.